Tenemos como invitados especiales, miembros de la Cámara de Comercio salvadoreña americana, que la preside nuestro gran amigo Juan Ufator, que lo consideramos de los mejores aliados que tiene en el Congreso de la Regación Capitalera, y agradecerle de antemano, en nombre de la verdad, por todo el apoyo que nos están dando. Es para nosotros un orgullo, Juan, tenerlos acá, en nuestra oficina de la capital aquí humildemente, pero por todo aquel sentimiento que tenemos los salvadoreños, y decirles que esta es su casa, la dan a la orden de Raúl y ustedes. Yo sé que ustedes para nosotros es el mejor equipo que hemos hecho, pues, porque yo entiendo que ustedes como Cámara de Comercio salvadoreña americana, para llegar donde están, han recorrido un gran camino que no ha sido fácil. Y nosotros como acapezal, no solo como acapezal, sino como salvadoreños, nos sentimos orgullosos que estemos representados por ustedes en un país tan grande como Estados Unidos. Es de reconocer esto. Porque ustedes, lo bueno que entienden, cuáles son las buenas intenciones, tal, en estos momentos, que vamos sobre ayudar al rescate del parque cafetalero, incluye a los más editados, que son los pequeños y medianos caficultores, que son los que han estado abandonados en la última década por las administraciones patadas. Es por eso también que ustedes entendieron eso y por eso nos sentimos que estamos recibiendo un apoyo que podíamos hablar del 100% de parte de ustedes, lo cual les agradecemos mucho. Y este día, después del evento, a nombre de nuestra Junta de Gobierno de la Asociación Capetalera, después del evento queremos hacerle un pequeño reconocimiento, Juan, un autor, humildemente, pero de todo corazón, vuelvo y repito, por todo el apoyo que nos han dado ustedes. Yo sé que de ahora en adelante vamos a seguir haciendo equipo y es la única manera como sacar nuestro país de donde están ahorita. Y aprovechar, por supuesto, en el caso de la acción capitalera, las buenas políticas del gobierno de Nayib Bukele, el tema de seguridad, que ahora nosotros ya podemos entrar a nuestra finca, ya podemos trabajarlas, y no solo en la finca, sino en la parte turística también, que tenemos mucho ingreso de divisas, que tanto las estamos necesitando en nuestro país. Déjenme decirles, amigos de la Cámara de Comercio, que nosotros, tan orgullosos al estar representados por ustedes en los Estados Unidos, como les repito, y vamos a seguir adelante en todo esto.